Ensenada, Baja California se encuentra a la vanguardia en servicios y tecnología de mantenimiento y construcción naval. Los astilleros de servicios portuarios SADCB ponemos a sus órdenes instalaciones de astillero en el puerto de El Sausal en Baja California, México, en la costa del Pacífico. Ofrecemos servicios de reparación, mantenimiento y construcción naval, así como la fabricación de estructuras en acero, además de nuestra capacidad de diseño e innovación tecnológica en la industria naval. La ubicación estratégica de nuestras instalaciones marítimas y portuarias, nuestro moderno taller de maquinado, la disposición de grúas portuarias y la capacidad técnica de nuestro personal, nos permiten ofrecer los servicios integrales, flexibles y competitivos que nos distinguen. Hoy en día, gracias a la demanda de nuevos mercados y a nuestros avances en tecnologías ENC, nos hemos involucrado en el diseño y construcción de un catamarán para diversos usos, pionero en su especie y con extraordinarias ventajas que lo colocan como una excelente inversión y una nave de magníficas características, adaptable a diferentes usos y capacidades, según las especificaciones que nuestros clientes demanden, además de ser una embarcación de fabricación 100% mexicana y orgullo de nuestra empresa. Comprometidos con la industria pesquera y turística de Ensenada y de Baja California, en Serport nos dimos a la tarea de diseñar algo innovador y estamos fabricando catamaranes de aluminio desde 13.5 metros de eslora para prestar servicio en mar abierto, aumentando la eficiencia de granjas de bivalgos y ranchos atuneros. El diseño se adapta para diversos servicios, transporte de personal, buceo, carga de producto, transporte de alimentos y equipo, además de presentar numerosas ventajas económicas y operativas. Las computadoras han transformado el proceso de diseño y construcción de las embarcaciones. Contamos con un taller moderno de máquinas y herramientas CNC que nos permite la fabricación de piezas y estructuras en aseo y aluminio naval con alta precisión y a un costo inferior al trabajo manual. Además, utilizamos aluminio naval certificado con alta resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas superiores. Esto nos da como resultado cascos sólidos y confiables. Además, tenemos tornos de hasta 8 metros entre puntas y tornos CNC para piezas pequeñas de alta precisión, dobladora de placas, cortadora de placas, roladora, dobladora de tubos y perfiles, entre otras máquinas. Construimos nuestras embarcaciones de aluminio bajo techo en una nave de ensamblado de 1.500 metros cuadrados de superficie, lo que permite un control de calidad superior en un ambiente controlado. Las diversas piezas que conforman la estructura de una embarcación y que antes eran cortadas a mano demandando mucho tiempo y esfuerzo, ahora son cortadas por máquinas de corte computarizadas, CNC, que reproducen con gran precisión los planos digitalizados de cada pieza. Contamos con el taller de máquinas y herramientas más moderno de la industria naval en el Pacífico Mexicano. Te invitamos a que conozcas más sobre nuestros productos y servicios. Estamos para servirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!